Hola chicas, hoy les vengo con este tutorial Y es un poco dramático Y bueno, decidí hacerle este maquillaje porque pues Una que pues no he subido bastantes videos Desde que me enteré del embarazo De verdad que este embarazo ha sido diferente Y super fuerte Y otra que subí un video pero no era Maquillaje Que me describe a mi porque en realidad yo si pudiese Maquillar así todos los días pues Y estuviese bien, lo haría Pero la realidad es que Uno va madurando Y todo esto y como que le deja de gustar Estos tipos de cosas, a mi no me deja de gustar Sino que pues aquí la gente es muy Nada, anyways Pues nada, les traje este video O este material Wow, what the fuck Que me pasa Este maquillaje Diantre Y pues nada Espero que el video Sea de su agrado Saben que si tienen alguna sugerencia O algún comentario Alguna petición O lo que sea Siempre, siempre, siempre Déjenme la saber en la cajita de informa ¿Por qué sigo diciendo cajita de información? Como que Chica What the fuck What the fuck No También No Gracias. 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 A la puntita. De aquí. De lagrimal. Utilice dos delineadores. Primero utilice el. El midnight blue. De L'Oreal. Hip color. Algo así. O high. High Intense Pigment Es como un delineador Y después encima de ese Utilicé Esta de Milani Que es en el color Infinite Y es de la línea De la línea No Plug it in over there No estaba plugged in my battery Lo Infinite Liquid Liner Que es este en azul Luego me Enricé las pestañas y utilicé Dos máscaras, utilicé Esta Volumin Million Lashes Yo no sé ni como decirlo Y la Carbon Black Volume De L'Oreal Que déjame y me doy otra tapa Porque Se me había olvidado Todavía mi cara No está todo completamente Terminada No sé si ni se Se nota Pero Ustedes vieron Que utilicé Este delineador Retractible No puedo doblarlo hoy So Y utilicé unas pestañas Dramáticas De esas de la Tienda de dólar No tienen Número Ni nombre Ni nada Pero fue esa Y si escuchan Es que la nena Está en el Room So Antes de yo aplicarme La base Ya que mi piel Ha cambiado bastante Así Durante el embarazo Voy a utilizar Tres cosas En mi cara Voy a utilizar Este Magic Perfecting Base De L'Oreal Que es esta La que es rosadita Y voy a utilizar Una Stippling Brush Pequeña Y solo Lo voy a aplicar En la área Donde yo tiendo A ser Grasosa La cual Es en toda la cara Pero No me gusta Aplicarme mucho De eso Y Lo aplico En esta área De aquí Acá Ya de la frente Le tengo Base Aplicada So So Que no Lo necesito Luego de eso Mi cara Ha estado Súper 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 No sé cuánto Puedo decirle Eso Seca So Mi hidratante De la cara El que utilizo Es este De la marca Simple Pero Como 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 que No me funciona Tana Mi amor Dame eso Esa banda negra Gracias Mi cara Ha estado Súper Seca Y parezco Un perro Con sarna Porque así De mal Si esto Se quedara En place Fuera Muchísimo Mijón Así Nada Perfecto So Yo me hago Mis puntitos Solo aquí Porque En la frente Pues ya Me lo aplique Y la base Que estoy utilizando Es la De Covergirl La de Stay Fabulous Y yo soy En el tono 332 Nude Beige Y voy a estar Utilizando Mi esponjita Esta De Real Technique Technique Y esta Esponjita Es una maravilla So Y me la voy Aplicando Acantacito Ligándola Con El humectante Que utilizo De cara Y yo lo llevo Hasta atrás De las orejas Yo me echo Las orejas También Porque Just to be Secure Y con esta base Yo no utilizo Corrector Tengo un barro Ahí Que está Crónico Lleva como Semana y media Y no quiere irse Parece que hizo Un contrato Ahí con El cachete O algo Así están Curiosas De donde conseguir Esta esponjita La pueden conseguir En En Ulta Yo la conseguí Como por 6 dólares Creo que fue Aplico El State Matte De Rimmel En el Color Transulido Y me echo Bien poco No quiero Verme todo Polvoriosa Así Para aplicarme O para hacerme El contorno Estoy utilizando El Ravelin Photo Ready Bronzer En check En el número 100 Y yo solo utilizo Esos tres colores A más oscuro Y yo lo que hago Es que Con esta brocha Lo que yo hago Es que Ya yo sé Donde yo tengo que Darme Este Hacerme El El contorno Ahí Y después La aplano Y difumino Y si me sobra Algo en la brocha Pues lo subo Para acá Me hago Como que El número 3 O la letra E Bueno Así Antes de aplicarme El rubor Yo me ilumino Mi cara Estoy utilizando El de Essence En el Número 1 Swag Y esto Lo venden En Ota Y voy a utilizar Una brocha De rubor Y yo lo que hago Es que Así Un poquitito No mucho Lo veré Un poquito Y me lo aplico En la área De la ojera Encima De la nariz Y encima Del arco De mi ceja Con una Angular Una brocha Angular Que esta es mi favorita Se está cayendo En canto Ya mismo se le caen Las pelos Eso Y estoy usando Uno de Essence También Y es En el Color Uno Groupie A Heart Y dice Boyfriend Printado No se si se puede Llegar a ver Dice Boyfriend Me encanta Están en algunas cosas La internet Bueno Ya he hecho eso Yo sigo recogiendo Mientras Sigo aquí Y lo que tengo En los labios Aplicado Es Jandy What you did With the lip gloss That I have here Right there I'm going to see Where is it Over here Funny Tengo Este Twist And Shine Lip Balm De Jordana En el color 05 Honey Love Y es así Me encanta Ese color Y Encima de él Tengo aplicado Este Lip gloss De Jordana En el color 106 ASAP Y Yo lo que hago Es que Lo hago así Como que Dot it No sé Como es el puntito Y ya Esto es Absolutamente Todo Voy a acercar la cámara Para que vean Y nada Espero que el video Haya sido Desagrado ¿Qué les iba a decir Nada Que el video Haya sido Desagrado No olviden Que Tengo un Facebook Un fanpage Tengo Instagram Tengo Twitter Y tengo Kik Que todos Los enlaces A esas Páginas Van a estar En la cajita De información Y Nada Este Saben que Como siempre Dejo fotos Al final del video Y nada Como digo Siempre Si no son suscritos Lo invito a que lo hagan Muchas gracias A todas las que Se han suscrito Las que me siguen Suscribiendo O sea Que siguen suscritos Me siguen Apoyando Y nada No olviden Dale like Y dejar sus comentarios En la cajita de información Si tienen alguna petición Saben que me lo pueden dejar saber En la cajita de comentarios Y nada Las voy a ver en un próximo video Bye ¡Gracias!